Y luego vamos al plato más exquisito. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuánto tienen gozo? Amén. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú reír. Si tienes ese gozo puedes tú orar. Y su gozo sin medida Él me da. El medio agua de vida se no tengo más. El medio agua de vida se no tengo más. El medio agua de vida se no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. Y su gozo sin medida Él me da. Gloria a Dios, que sea por la honra y la gloria de nuestro Señor. Jesucristo y nuestro hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy a mí me va a tocar una sorpresa. Hermanos, solamente quiero ocupar unos breves momentos. Para reconocer y darle la bienvenida a todos los que estamos acá en este lugar. Amén. Así que quiero por favor que los hermanos, yo sé que hay hermanos acá de la obra del centro. De la primera iglesia evangélica bautista. De la obra del centro. Así que tenemos a nuestro hermano Carlos Avillón. También tenemos allá a nuestro hermano. Hay varios hermanos que nos están visitando. Así que démosle esa bienvenida. Todos los hermanos del centro, Dios les bendiga. Sean bienvenidos, bienvenidos a la segunda conferencia. Noche de conferencia aquí en la obra de Santa Clara. También queremos reconocer a los hermanos de la obra de la centroamericana. Tenemos hermanos del Chile Abajo que se congregan en la centroamericana. Y quiero por favor también que se pongan de pie los hermanos de la centroamericana. Los que vienen de Chile Abajo. ¿Verdad? Ahí están. Estos hermanitos se congregan en la obra de la centroamericana. Así que démosle un saludo también. ¿Verdad? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta segunda noche de conferencia. Por ahí también tenemos a nuestra hermana Nora, ¿verdad? La esposa de nuestro hermano Carlos. Ay, perdónenme, hermana, por no haberla saludado anteriormente. No la había visto. Así que también tenemos los hermanos, obviamente, de la obra del rondón y de la obra de las brisas. Así que todos démosle un saludo a los hermanos de la obra del rondón y las brisas, ¿verdad? Con su respectivo pastor. Señor, hermanos, y también tenemos hermanos de la obra de Cienaguita. De la obra de Cienaguita, ¿verdad? Ya tenemos atrás en la primera banca de atrás hacia acá. ¿Verdad? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie ahí, hermanos. Su padre también. Póngase de pie. Su familia, su esposa, sus hijos. Él, ¿verdad? Está acá con toda la familia. Así que un saludo también para los hermanos, ¿verdad? Que vienen desde la obra de Cienaguita. Tenemos también de la obra de la bautista de aquí, de este sector de fraternidad. ¿Ah? Nuestro hermano Ponce. ¿Hay alguien más que lo anda acompañando en esta noche? Sí, ¿verdad? Su familia. Entonces, un saludo para nuestro hermano Ponce y su familia. También tenemos a amigos, ¿verdad? Que nos acompañan en esta noche. Y son algo muy especial. Queremos decirle que usted ha escogido el mejor lugar en esta noche. Estar en la casa de Dios. Amén. No hay mejor lugar que esto. Así lo dijo el salmista David. Así que es mejor estar un día en este lugar que mil fuera de ellos. Porque aquí nadie le va a pescociar. Aquí nadie le va a gritar. Aquí nadie lo va a regañar. Aquí nadie le va a decir, ¿verdad? Absolutamente nadie. Nada. Y si alguien le dice algo, me pone la queja a mí para jalarle las orejas. Amén. Así que, un saludo para todos los amigos. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos, bienvenidos. No importa de qué sector venga. Si vienen de Campana. Si vienen de Chileabajo. Si vienen de la fraternidad. Si vienen de todas estas aldeas aledañas acá a esta comunidad de Santa Clara. Sea bienvenido. Sea bienvenido a la casa del Señor. Y vamos a darle un saludo muy especial, ¿verdad? Para que nuestro hermano Pastor Juan Eugen, misionero, aquí en Honduras, nuestro país querido y amado, para que nos venga a enseñar la palabra del Señor. Así que un saludo para nuestro hermano Pastor, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, y tiene su tiempo. Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo estar otra vez en la iglesia y ya esta noche más descansados. Yo viajé ayer y ayer estaba muy cansado. Y gracias a Dios que temprano nos fuimos a acostar ayer. Como a las once y media, algo así. Gracias a Dios, hermanos, por este otro tiempo juntos. Para poder meditar en la preciosa palabra de Dios. Para poder alabar el nombre de Jesucristo. Mire, los seres humanos fuimos creados por Dios con propósito. Y el propósito de Dios al crearnos es para que alabemos su nombre. Para que glorifiquemos a Él y para que le sirvamos a Él. Él nos creó para Él, para pertenecer a Él. Y cuando hacemos esto, entonces somos felices. Cuando no hacemos esto en la vida, ahí nos pasamos toda la vida buscando cosas, fíjense. Y nunca nos sentimos llenos. Siempre sentimos que hay algo que falta. Y es porque no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Uno crece y uno dice, este vacío que siento ha de ser porque quizás cuando me case se me va a quitar. Y uno se casa y ahí este vacío siempre. Cuando vengan los hijos, dice uno. Y vienen los hijos y ahí está uno siempre. Quizás cuando vengan los nietos, dice uno ya viejo. Y vienen los nietos y ahí hay un vacío. Y es que hay una parte de nosotros que nadie puede llenar. Solo Dios. Nosotros fuimos creados para pertenecer a Dios, para alabar a Dios. Fuimos creados para trabajar para Dios. Y mientras no hagamos eso, ahí vamos a estarnos sintiendo vacíos. El día de hoy vamos a continuar meditando sobre el llamado al ministerio. Los que están por primera vez, que no estuvieron ayer, mi nombre es José Boanerges Morán. Tengo como 14 años como misionero aquí en el país. Tengo tres hijos. Mi esposa se llama Ana Cecilia. Mi hijo varón se llama José David, 17 años. Mi primera hija tiene 19 años, se llama Mirna. Estos dos están en la universidad ya. Mi hija menor es hondureña, ya nos nació aquí, gracias a Dios. Y ella tiene 11 años. Y para nosotros es un honor, hermanos, estar sirviéndole al Señor aquí en Honduras. Y para mí es una honra que la iglesia, que los pastores me han invitado para venir y predicar su palabra a ustedes. Es un honor, hermanos. Créanlo, ustedes son el pueblo de Cristo. Ustedes, hermanos, han sido comprados por la sangre de Cristo. Y enseñar a ustedes su palabra, la palabra de Dios, es un privilegio. Esta noche vamos a seguir, como dije, meditando bajo el tema que se llama la conferencia, el llamado al ministerio. Ayer dijimos varias cosas sobre el llamado al ministerio. Y hoy vamos a seguir donde nos quedamos ayer. Pero para comenzar vamos a orar. Inclina el rostro, ahí donde está, oramos. Amado Dios y Padre, Señor, una vez más hemos dejado nuestras casas, Señor. Y hemos venido. Hemos venido algunos con las familias. Y hemos venido, Padre, en obediencia a usted. Porque usted ha dicho que no dejemos de congregarnos. Hemos venido, Señor, reconociendo que necesitamos de su palabra, de su presencia, del compañerismo. Y hemos venido porque creemos, Padre, que usted tiene algo para decirnos a nosotros esta noche. Padre, por favor, enséñanos. Habla nuestra mente, a nuestro corazón. Amonéstanos, oh Padre, anímanos, consuélanos. La obra que tú quieras hacer en nuestra vida, por favor, hazla a través de tu palabra. Porque nosotros para eso hemos venido. Por favor, habla nuestra vida hoy. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Decíamos hablando del llamado al ministerio ayer. Decíamos que Dios no improvisa, ¿verdad? No es que Dios tiene una obra que hacer y Dios está buscando a alguien y no hay a quien. Y al fin agarra a uno cualquiera y lo llama y lo pone. No. Decimos, dijimos ayer, en base a la Biblia, que Dios nos conoció antes. Y nos llamó antes. Y nos destinó para la obra del ministerio. Ven. Ni habíamos nacido nosotros. Ni nuestros padres habían nacido cuando Dios nos conoció y nos comisionó para ser sus siervos. Dice la Biblia que Él nos conoció antes. Ahora, ¿qué tan antes? Ese es un tiempo perdido en la eternidad que desconocemos. Pero Dios nos conoció antes, anticipadamente. Y nos llamó. Pero también dijimos que hay un tiempo en nuestra vida cuando Dios nos comunica el llamado. No nos llama ahí, nos llamó antes. Pero hay un tiempo en la vida que Él nos comunica el llamado. Fíjense que éramos llamados aún cuando ni a Cristo habíamos venido. Allá andábamos en el mundo, pero Dios nos conocía. Aceptamos a Cristo, comenzamos a venir, comenzamos a crecer. Y en un tiempo de la vida, Dios nos comunicó el llamado. Y en ese momento que Dios nos comunicó, nosotros tuvimos que responder. Dijimos que la comunicación del llamado no es igual para con todos. Dijimos que Dios en veces obra de una manera con unos, de otra manera con otros. Algunos son llamados dramáticamente, con lágrimas y todo. Algunos son llamados sutilmente. Dios habló a sus corazones durante una predicación. Dios habló a sus corazones mediante un suceso que ocurrió. Es diferente, porque nosotros somos diferentes. Hemos crecido en circunstancias diferentes. Venimos de hogares diferentes. Entonces Dios actúa con nosotros diferente. Fíjense que había un hermano en cierto lugar, en un pueblo. Bueno, allí está el hermano como pastor. Y yo dije a él, ¿cómo es que usted es pastor de la iglesia? ¿Cómo lo llamó el Señor? Y él me dijo, yo vine para visitar al pastor. Yo era miembro de tal iglesia. Vine para visitar al pastor y ayudarle en algunas cosas. Pero estando ahí visitando al pastor, Dios llamó a su presencia al pastor. El pastor murió. Y entonces él se quedó y dijo, hermanos, para mientras voy a enseñar y voy a dirigir la iglesia. Para mientras. Y ya lleva como 15 años. Para mientras. Dios, hermanos, nos llama de maneras diferentes. De formas diferentes. Dios nos llama a través de su misericordia. Dijimos, a través de su amor. A través de su reconocimiento. También dijimos, hablando de los llamados. Que la persona que ha sido llamado al ministerio, necesita aprender. Necesita prepararse en varias cosas. Dijimos que alguna vez Dios pone personas para comunicarnos el llamado. Y ahí es donde vamos a hablar esta noche. Algunas veces, hermanos, Dios comunica el llamado desde la niñez. Fíjense. Desde la niñez. Como fue el caso de algunos siervos de Dios. Que Dios los llamó desde la niñez. Para que fueran sus siervos. Algunas veces Dios los llamó a través de un hombre. Dios usó un hombre para comunicar el llamado. Como fue el caso de, por ejemplo, de Eliseo. ¿Recuerdan? ¿A quién usó Dios para llamarlo? A Elías. ¿Recuerdan? Vamos a leer eso. Vaya conmigo. Primera de Reyes 19, 19 al 21. Primera de Reyes 19, 19 al 21. Cuando lo tenga dice, amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19, 19 en adelante. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat. Que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Vea. Estaban arando, trabajando. Doce yuntas adelante y él está arando con la última. Ellos están, están para sembrar la tierra. Él está haciendo una obra de, 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 de agricultura. Ahora, luego dice la palabra de Dios. Y pasando Elías por delante de él.